¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 349 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capitulazo, ya que en primera instancia tenemos algunas revelaciones sobre el quirk del segundo portador del One for All, además de dejarnos a las puertas de descubrir el verdadero origen de Davi. Así es, las cosas en la guerra se van a poner muy intensas y poco a poco se nos irán revelando los últimos misterios de Boku no Hero. La verdad es que estoy ansioso por el siguiente episodio, aunque lamentablemente chicos, la próxima semana Horikoshi se tomará un descanso, por lo que tendremos que esperar dos semanas para el siguiente episodio. Aún así, acompáñenme en este video. Pero bueno, el capítulo 349 está titulado Llama de Batalla. Obviamente haciendo referencia a lo que veremos al final con el enfrentamiento de Davi y Shoto. En primera instancia, esta semana Boku no Hero Academia se lleva la portada de la Shonen Jump, mostrándonos directamente a Mirko y a Bakugou. La verdad es que se ven completamente espectaculares y sin duda alguna sabemos que en su batalla, en su batalla contra Shigaraki, estos dos tendrán una enorme importancia. Pero bueno, ahora sí comenzamos directamente con el episodio, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Deku tenía que intentar llegar a donde estaba Shigaraki por sus propios medios, es en este momento donde vemos como Deku se desplaza a gran velocidad gracias a una combinación de quirks, utilizando flotar y el Fajin. Además de también usar Air Force para propulsarse y tener un mayor control de su vuelo. Además de mencionar que debido a que se está moviendo a través del mar, no puede utilizar látigo negro para aferrarse y moverse aún más rápido. La verdad es que me encanta la manera en que Deku ya combina sus quirks y los domina a la perfección para darle diferentes habilidades. En este caso puede volar a máxima velocidad, de hecho en los comentarios anteriores muchos me habían hablado de esta combinación y la verdad es que tenía muchísimo sentido. A pesar de que Deku se mueve muy rápido en estas condiciones, él está desesperado sabiendo que tiene que llegar a enfrentar a Shigaraki lo más rápido posible, debido a que Bakugou y los demás corren muchísimo peligro actualmente. Es por eso que Deku menciona que tal vez debería usar su One For All al 100% para así propulsarse de mejor manera y llegar al campo de batalla lo más rápido posible. Es ahí donde entra el segundo portador tratando de calmar a Deku, diciendo que sus pensamientos están difusos y preguntándole si ha pensado en que si usa el One For All al 100% su equipamiento no resistirá, por lo que llegaría con el traje destrozado a la batalla. A lo que Deku bastante serio dice que no había contemplado esta situación. Por otro lado también se nos comienzan a revelar detalles acerca del Quirk del segundo portador, ya que él menciona que sí ha pensado en activar su habilidad definitiva, y Deku menciona que sí. De esta manera el segundo aclara que le dijo que lo usara como último recurso, ya que después de combinarse con el One For All, sus habilidades evolucionaron drásticamente. Es por eso que la suya es muy útil pero también peligrosa, ya que actualmente es muy distinta a lo que solía ser, y está más allá de su control. Pero bueno, la verdad es que esto nos da ciertos detalles de lo que podría ser el Quirk del segundo portador. Por lo que se nos dice al parecer si Deku usara este Quirk podría potenciar sus habilidades tanto que también podría llegar al campo de batalla mucho más rápido. Por lo que sin duda alguna este es un Quirk de alta potencia, además de decirnos que es el arma definitiva de Deku y que es muy difícil de controlar. Yo creo que la teoría de que este Quirk sea una especie de potenciador de los otros Quirks podría tener mucho sentido, ya que uno de los guiños del One For All que aún no tienen explicación es cuando Deku pierde el control en la guerra anterior y toma su forma Berserk. Tal vez este pequeño momento es una representación del Quirk del segundo que Deku activó inconscientemente en determinado momento. Por lo que sin duda alguna en este momento ya tenemos una idea mucho más grande de cuál es el Quirk de este portador. Creo que gracias a la mención de todo esto podemos ir descartando algunas otras teorías. Pero bueno déjenme en los comentarios cuál creen ustedes que podría ser el Quirk del segundo. Y ahora sí continuando con el capítulo, el segundo portador continúa con su discurso diciendo no pierdas la fe, esta batalla decidirá el futuro. Cree en tus amigos, cada uno transita por su propio camino y tú debes enfocarte en tu batalla. Obviamente porque después de esto se nos mostrarán los otros frentes abiertos que tenemos en esta guerra final. En primera instancia regresamos con la situación de Toga, Uraraka y Tsuyu. En primera instancia hablando de lo difícil que debió ser para Deku escapar de la batalla y sobre todo el haber recibido los sentimientos tan directamente de Himiko Toga. Mencionando a la misma Tsuyu que esto es incómodo. Por otro lado regresando con Toga, ella menciona que ha tenido suficiente de Deku, Ochako y Tsuyu. Así que finalmente está harta y va a hacer lo que sea para marcar su camino. Diciendo una frase que no queríamos escuchar, ya que menciona ¿No es así Jin-kun? Haciendo referencia a que al parecer finalmente Himiko Toga utilizará el Quirk de Twice y bueno se me haría prácticamente imposible que los héroes logren sobreponerse a esto. En serio con una Toga a máxima capacidad, solo con Deku ahí pudieron haberla detenido. La verdad es que a menos de que Uraraka y Tsuyu salgan con un power-up extremadamente roto, veo muy pocas posibilidades que logren detener a Toga sobre todo replicando el Quirk de Twice. De esta manera tenemos las declaraciones finales de Toga y Uraraka. Mientras que ella dice No necesito a los héroes desaparezcan, Uraraka responde ni hablar. Seguiré mi propio camino igual que tú, soy Ochako Uraraka. Pero bueno después de esta declaración, ahora cambiamos de escenario dirigiéndonos directamente a la guardia de camino justo donde se encontraban Davi y Shoto. Mencionando que al parecer la guarnición de los héroes ha sido completamente eliminada, además del gnomo gigante que ha aparecido y obviamente está rodeados por un mar de fuego. Así que sin duda alguna los héroes lo tienen muy complicado para lograr hacer algo en este campo de batalla. De esta manera pasamos con Davi el cual menciona que aunque haya pasado mucho tiempo, todavía tiene nostalgia ya que no fue hasta después de la batalla de Hosu que empezó a planear sus jugadas. Como lo menciona Davi en un principio era alguien que solo buscaba la venganza sin control, pero después de esta batalla al parecer comenzó a planificar más las cosas y estructurar su venganza. Pero bueno ahora pasando con Ida observamos que el calor está comenzando a afectar y menciona que si se acerca más a este tremendo calor sus motores podrían sobrecalentarse, por lo que no esperemos ninguna intervención de Ida en esta batalla. De esta manera una vez más regresamos con Davi, el cual menciona que ha enviado por él a su tercer hijo además de tres de los suyos, preguntándole a su padre si acaso es todo lo que puede ofrecer. En ese momento vemos como algunos compañeros de Endeavor están apoyando en la batalla, siendo al parecer Kido y Onima. Mientras se nos menciona que Kido tal vez no pueda resistir ese calor, pero él dice que después de toda su experiencia en el fuego, él puede desviar lo que se dirige hacia él, incluido el aire caliente, por lo que está determinado ayudar en el combate aunque sea lo último que haga. Honestamente el hecho de mostrarnos esta situación me está diciendo muy claramente estos dos tipos random se van a morir, porque si a este Kido apenas si lo ubicabas, si me acuerdo de él pero realmente no es algo importante, y en este punto nos enfocan mucho más a él diciendo algunas frases épicas y teniendo más diálogo, así que si mi conclusión es este tipo ya está muerto, solo que no le han avisado. De esta manera también se nos muestra a Burning, la cual es una de las compañeras más conocidas de Endeavor, y dice que no le importa que esto sea un asunto familiar, sino que ella está ahí para desempeñarse correctamente en su trabajo. Honestamente no sé si Burning pueda morir, pero sin duda es uno de los personajes más importantes que está en este campo de batalla, así que podría ser. De esta manera Burning también confirma que Shoto es el encargado de enfrentar esta tarea, es decir detener a Davi, por lo que ellos son simplemente el apoyo que tiene. De esta manera Shoto agradece, pero Burning dice que no desperdicia energía agradeciéndole, y que tiene que enfocarse completamente en la batalla. De esta manera Shoto le dice a Davi que no lo debe malinterpretar, ya que a él no le ordenaron ir a Is, sino que él mismo eligió ser quien lo detenga. De esta forma Davi le responde a Shoto que si no puede ver como lo han convertido en marioneta, a lo que Shoto muy seguro de sí mismo dice que si eso significa olvidarlo a él, y que siga siendo un héroe, que así sea. De esta manera Davi responde, ya veo. Al final esta guerra no es más que batallas individuales por doquier, no hay soldados bajo órdenes de nadie, este es el resultado de que todos exploten al mismo tiempo. Algunos quieren cambiar el mundo, otros destruirlo, desviados de la sociedad, suprimidos y acumulados con el tiempo. Este es el límite absoluto de la sociedad sobrenatural, es lo que soy, es lo que somos. Mientras se nos muestra en varias viñetas, en primera instancia a Himiko Toga, posteriormente a Spinner de una manera brutal, al parecer con su Quirk fuera de control, como recordaremos él debería estar liderando al ejército de liberación, aunque aún no sabemos contra quién se va a enfrentar. Y por último, obviamente, al mismísimo Shigaraki. Pero bueno, continuando con este capítulo, Shoto le pregunta a su hermano que si estuvo todo este tiempo vivo, ¿por qué no volvió a casa? A lo que Davi finalmente responde que si quiere saberlo, ya que a pesar de ser un villano, aún sigue siendo su hermano mayor. Por lo que le contará todo acerca de cómo se convirtió en Davi. Le contará por qué sus llamas nunca se extinguen y sobrepasan la obra maestra de papá. Declarando finalmente, el origen de estas llamas por fin será revelado. Y bueno, también justo en esta espectacular viñeta se nos muestra algo realmente intenso, que es que Davi está siendo consumido por sus propias llamas. La verdad es que cada vez parece más complicada la evangelización de Davi, creo que para este villano ya no hay vuelta atrás. Espero que su historia de origen sea realmente desgarradora, para que se nos explique al 100% su corrupción, pero honestamente creo que estas escenas nos están dejando en claro que Davi ya no tiene ninguna salvación. Lo siento mucho por Shoto, ya que él va a ser el que tenga que matar a su propio hermano, o ver cómo se hace cenizas con su propio poder. La verdad es que sin duda, esta batalla de Shoto contra Davi será de las más espectaculares, y también me muero de ganas por saber qué es lo que ocurrió realmente con Touya después de aquel terrible accidente. Supongo que alguien los salvó, pero obviamente en los próximos capítulos vamos a saber finalmente toda la verdad. Por otro lado, la situación de los héroes en esta guerra cada vez es más complicada, la situación con Toga se ve irreversible, Davi también ya no tiene salvación, Deku ni siquiera se encuentra en el campo de batalla, y al parecer a Spinner algo le ha ocurrido, por lo que es incluso más poderoso. Honestamente, las cosas que se vienen van a ser realmente intensas, y ya estaremos platicando y analizando los próximos episodios. Así que de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos, RT Rocha, Luis Macosta, Panacota, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.